hola como estan gentes de youtube estamos en un nuevo video para el canal y pues bueno hoy es un nuevo vlog el video de hoy pues vamos hacia la playa de beach ya que tengo gopro pues voy a grabar voy a grabar ponemos la mascara so estamos preparando para ir a la playa y meternos ya que tenemos la gopro y podemos grabar con la gopro debajo del agua y aqui tenemos otro invitado especial ya que esta es mi hermana pues ahora es mi prima hola 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 y después tambien va a grabar que toma tambien tiene una gopro toma y pues los dejo y nos vemos allá la 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 está metiendo agua de verdad no sé lo que es mami que es todo el peso todo el peso a la cámara aguantame aguantame es que parece que este vlog va a ser el mejor segundo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!